Muchas gracias por la invitación a Tatiana. Y creo que empezamos con presentarnos brevemente. Guillermo, ¿quieres empezar? Sí, claro. Hola, me llamo Guillermo Rives y por favor disculpen, tengo un nombre muy español, pero he nacido y me he criado en Alemania. A lo mejor cambian algunas veces a inglés o a lo mejor incluso alemán. Yo trabajo desde 11 años para la Universidad IVA en Alemania. Antes era el Head of Marketing y ahora estoy en el Strategic Management para proyectos especiales que son para nosotros importantes. Y nuestro proyecto más grande es la internacionalización de la IVA y es un placer estar aquí con mi colega Katrin, que se va a presentar ella misma. Muchas gracias. Sí, soy Katrin Jongen y también conozco la IVA por muchísimo tiempo porque había tenido mucha suerte que estudié allá hace más de 10 años. También hablo no perfectamente español, pero había vivido por tres años en México donde conocía a Tatiana también. Y hace un año estoy de regreso en Alemania y ahorita puedo estar en la situación que soy la asesora de los clientes. Entonces, para las empresas asociadas estoy asesorando cómo pueden trabajar con los estudiantes, cómo pueden ayudar a los estudiantes de poner la teoría a la práctica. Pero allá vamos ahorita. Primero, ¿qué significa la educación cooperativa? Al final esto es lo que hacemos. Aquí tenemos el enfoque completamente de la IVA en Alemania. Esto significa que por un lado tenemos la teoría académica y por otro lado tenemos la práctica. Y nuestro enfoque es para que los estudiantes que tenemos en nuestra universidad privada de educación cooperativa que pueden perfectamente aplicar lo que habían aprendido en la universidad en la práctica en las empresas. Pero no solamente como después de la universidad, después de la licenciatura, pueden hacerlo desde el inicio de la semana 1 hasta el fin. Y eso significa el modelo de 20 horas en clases y 20 horas en el trabajo. Pero lo que significa vamos a explicar un poco más en un rato. Primero, primero tenemos algunos beneficios muy importantes de este sistema porque tienen un aprendizaje súper bien de lo teorético a lo práctica. Para ver cómo funcionan las cosas del mercado técnico, de las ventas, en la teoría por un lado, por supuesto, y también en las empresas distintas de las industrias diferentes. Y esto puede ser, definitivamente es un acelerador de la carrera profesional completo. La próxima pregunta es, ¿por qué estudiar esto en la IBA? Por un lado, somos reconocidos muy bien en Alemania por el sistema de la educación cooperativa. Y también estamos acreditadas por el Estado, por supuesto. Ofrecemos la licenciatura y esta licenciatura de la universidad privada es completamente financiada por las empresas alemanas, que es un beneficio muy grande, por supuesto. Y aquí tenemos unos ejemplos de las compañías asociadas distintos. Por un lado, trabajamos con empresas pequeñas, con empresas medianas, pero también con empresas muy bien reconocidas por el mundo, como McDonald's, por ejemplo, o Lufthansa, o en la hotelera, Melilla. Y tenemos un reportario muy grande en todas las áreas de la industria, para que los estudiantes puedan exactamente tener una especialización durante los estudios y no después. Pero tenemos unas razones más porque estudiar la licenciatura en la IBA. Por un lado, tenemos más de 30 programas en la licenciatura. Y también tenemos 11 facultades en ciudades muy distintas, en Alemania, en ciudades súper bienes, súper padres para estudiar también. Pero de estos, Guillermo va a explicar un poquito más ahorita. Muchas gracias, Katrin. Me encanta porque tú misma has estudiado en nuestra universidad, así que tú sabes de qué estamos aquí hablando. Muy bien. Como ustedes ya ven, tenemos facultades en toda Alemania, en las ciudades más grandes. Y aquí en esta página también ve que, por ejemplo, en Berlín hay otro símbolo, la Victoria University. Lo puedo explicar así. La IBA está especializada solo en educación cooperativa. Pero queremos agrandar nuestro portfolio. Y por eso tenemos ahora la Universidad Victoria, que también ofrece las mismas licenciaturas, pero no tienes que tener una empresa fija. Tú mismo puedes ir dos días a la universidad, como nuestros estudiantes. Y los otros tres días, o cuatro días, o cinco días, o lo que creas, puedes trabajar. Y en Victoria University también ofrecemos máster y también otras áreas. Por ejemplo, vamos a incluir también licenciaturas de Medicaid o eso. Por eso, IBA y Victoria son, digamos, como dos cosas de una medalla. Pero, ahora me falta la palabra, por ejemplo, somos un grupo de empresas muy grande. IBA y Victoria son dos empresas de 35, 36 empresas de educación. Educación que empieza con el kindergarten y hoy ir a la escuela superior. Tenemos muchas más posibilidades, pero hoy nos queremos concentrar en IBA y la educación cooperativa. Y ese grupo de empresas es la FNU en Alemania, que ya hemos tenido el año pasado ya 40 años de educación en Alemania. Y lo que es importante saber, porque si ustedes quieren estudiar con nosotros, no solo somos la universidad más grande de educación cooperativa, somos un grupo de empresas, uno de los más grandes de Alemania. Y lo que es muy importante, también una escuela de idiomas, la Academy of Languages, es la academia de lenguas, una de las más grandes de Alemania. Y claro, la lengua alemana es muy importante para estudiar en Alemania. Así que, si ustedes estudian con nosotros, es todo de un grupo. Y eso, le hacemos todo listo para hacer una carrera en Alemania. Bueno, si hoy hablamos de educación en este tiempo, sin corona no podemos hablar de educación. Y, por ejemplo, para ustedes vean, nuestra universidad es privada y está muy afiliada a la industria. Y, por ejemplo, cuando hemos tenido que cambiar hace un año y medio, teníamos unos 14 días cuando el gobierno dijo, no pueden entrar estudiantes en nuestras facultades. Tenemos 14 días de cambiar en 11 facultades de nuestro sistema de presentación a online. Nosotros hemos cambiado a Teams, a Microsoft Teams, y en 14 días era todo el semestre, empezó puntual el primero de abril del año pasado. Y para Microsoft eso fue como, eso lo llaman Customer Success Story. Dijeron que, wow, 11 facultades con miles y miles y miles de estudiantes, y a pesar puntual, hicieron reportajes sobre nosotros en su página web. Y también me metieron a interviews y dijeron que la IPA es el Industry Innovator de Educación para Alemania. Y también había así algo como un podcast, digamos, que yo había hablado. Katrin, ¿puedes cambiar la...? Sí, gracias. Eso fue muy interesante, hablar en así un círculo como con Audi y otras empresas grandes de Alemania, que se ve que en todos los temas la digitalización y la transformación digital es un tema para todos y todas. Nosotros vemos que en Alemania hay, la demografía alemana es muy vieja, necesitamos gente joven que quiere aprender tecnologías y aplicarlas. Y para explicar un poco más qué es lo especial de nosotros, creo que lo más importante es que nuestros estudiantes, en 85% de los casos, directo después de los estudios, la empresa asociada ofrece ya un empleo. Así que, como es en otros estudios, sales de la carrera y buscas un trabajo y a lo mejor no encuentras nada. Aquí, el 85%. Y lo que es muy importante, aunque las empresas paguen los estudios, no hay obligación de quedarse con la empresa. Hay una ley en Alemania que es muy clara. Eso, después de los estudios, tú puedes hacer lo que quieras. Más o menos, una tercera parte se queda con su empresa asociada, una tercera hace un máster y una tercera parte se busca otra empresa. Pero de todos que no hacen el máster, entran 98 dentro de seis meses en un puesto permanente. Y para decirlo claro, ellos no empiezan después de su carrera como junior en el primer día. Ellos ya tienen tres años de experiencia en el sector que han estudiado. Así que, eso es el acelerador. Eso va más rápido en tu vida para tu carrera. Por eso. Y ahora, para lo ver un poquito más claro, porque tenemos muchas licenciaturas. No podemos presentarlas todos, pero nos hemos decidido presentar dos. Uno de tecnología y uno de mercado técnico. Katrin, para ti. Muchas gracias, Guillermo. Y para conectar a este tema, brevemente también los estudiantes están súper reconocidos en las empresas cuando están listos con sus licenciaturas. Ahorita vamos un poquito más en el detalle que significa el 20 horas en la IBA y los 20 horas en la empresa. Ahorita empezamos con el entrenamiento de la teoría, que son 50%, por supuesto. En total, la licenciatura dura seis semestres o siete semestres. Depende cuando los estudiantes empiezan. Cuando los estudiantes empiezan en octubre del año, van a tener seis semestres. Y cuando empiezan en el abril del año, van a tener siete semestres. Porque aquí tienen una especialización adicional intercultural en que pueden elegir, por ejemplo, inglés como una lengua en que van a tener más educación, van a tener más clases para hablarlo muy profesionalmente. Y por eso tienen un semestres más. Tenemos días fijos por semana. Esto significa que los estudiantes, por ejemplo, que van a empezar este año en octubre, van a tener el lunes y el martes siempre como días fijos para estudiar, para estar en la universidad. Y van a tener los otros días de la semana para trabajar. Pero a esto voy después. Además, el autoaprendizaje, porque no van a tener 20 horas en dos días de la enseñanza en la universidad. Por supuesto que todos los estudiantes necesitan un poco de tiempo de prepararse y también de hacer y trabajar en proyectos distintos y también hacer tareas. El contenido está dividiendo en 75% de General Business and Management y 25% de Industry Specific Specialization. Esto significa que en el inicio de la licenciatura pueden elegir en qué industria quieren trabajar. Por ejemplo, si quieren trabajar en la hotelera, eso sea posible. Y van a tener una especialización en esta industria o en el tema de la digitalización, en el tema del mercado técnico, en las ventas. Esto van a tener además al tema de General Business and Management. Y por supuesto van a tener el grado acreditado, va a ser el Bachelor of Arts. Van a tener seis semanas por año de vacaciones. Esto significa estos dos días de los fijos por semana que van a tener, van a tener libre en estas seis semanas. En total son 12 días al año. Luego van a tener 50% de entrenamiento en la práctica. Esto significa que van a tener dos días y cinco, entonces dos días y medio por semana, que son aproximadamente 20 horas del entrenamiento en las empresas. En este entrenamiento de las empresas van a reconocer todos los departamentos que tiene esta empresa en este lugar donde trabajan. Esto es muy importante para aprender General Management en todas las áreas. Y también van a tener un enfoque, por supuesto. Por ejemplo, si los estudiantes habían elegido digitalización, por supuesto van a tener sus proyectos, su trabajo la mayoría del tiempo específicamente en este departamento de la digitalización. El tema de la compensación es también súper importante y interesante. Como habíamos platicado en el inicio, hay una cuota de matrícula porque somos una universidad privada, pero esta es pagada completamente por la empresa. Y adicional, los estudiantes van a tener una compensación pequeña que, por ejemplo, puede ser algo entre 4.000 a 12.000 pesos mexicanos. Pero al final es un sujeto de la negociación al inicio del contrato. Depende de la industria en la que los estudiantes trabajan, depende del conocimiento que los estudiantes van a tener en el inicio, por ejemplo. Depende de la empresa también. Entonces, el tema de las vacaciones, adicional a estos días de las vacaciones de la universidad, a estos 12 días, van a tener adicional más días de parte de la empresa y en total tienen que ser un mínimo de 20 días por ley y son vacaciones pagadas en Alemania, pero la mayoría al final no va a tener 20 días. La mayoría tiene algo entre 24 y 28 a 30 días por año en total. Pueden salir a otros países para conocer o ir a sus hogares, por ejemplo. Ahorita vamos a dar dos ejemplos en qué proyectos los estudiantes están trabajando, por ejemplo. Por un lado tenemos el tema de la digitalización. Por ejemplo, los estudiantes tienen proyectos en el tema de desarrollar una aplicación para productos nuevos, por ejemplo, o para productos que ya existen en la empresa, pero la empresa quiere venderlos en otros lados por una aplicación, en este ejemplo, entonces los estudiantes, por ejemplo, necesitan hacer análisis de los procesos comerciales, necesitan saber de los requisitos de los consumidores, por ejemplo, para programar esta aplicación muy bien, necesitan hacer un plan y desarrollarlo para el proyecto en total, tienen que hacer algunas sugerencias para la mejora también continuamente. Ahorita, por ejemplo, tenemos uno de los estudiantes que está estudiando en el tema de la digitalización. Él tiene un proyecto muy grande ahorita, ya durante sus estudios, y tiene que programar y desarrollar algo en el tema de virtual reality, para que los clientes que vienen a una tienda puedan ver productos distintos, que no todos están allá, pero con sus glases de virtual reality. Entonces, también hay proyectos muy complicados y grandes durante el estudio que tienen. Ahorita, el próximo ejemplo va a explicar Guillermo. Mi ejemplo es estudiantes de mercado técnica, especialmente los entrenamos a analizar las compañías, las asociadas donde trabajan, analizar, por ejemplo, cómo trabajan en el online marketing, cómo comunican de momento, porque en el mercado técnica, claro, siempre hay novedades, y algunas empresas a lo mejor han perdido un poquito, digamos, el update de algunas técnicas. Así que nuestros estudiantes no solo aprenden de la compañía, sino a los otros, como universidad, le damos técnicas para ir a la empresa y, por ejemplo, desayudar nuevos canales. Claro, Instagram, por ejemplo, a lo mejor una empresa un poquito más conservativa, no tenía nadie que pueda hacer social media marketing. Nuestros estudiantes, como están más cerca de la generación, por ejemplo, hacen análisis y, por ejemplo, hacen un canal de Instagram. O, claro, lo que es ahora lo nuevo, lo que está muy hot es lo de TikTok. Claro, eso es un canal muy especial y aquí tengo, por eso tengo este ejemplo. Por ejemplo, nosotros mismos, como universidad, tenemos ahora un estudiante que estudia con los otros, pero también trabaja en mi equipo de marketing y él hace nuestro canal de TikTok. Si queréis verlo, es TikTok, es IbaDual, IbaDual, y ahí es muy gracioso, hace cosas muy buenas. Pero, claro, lo que es para las empresas asociadas es muy importante es el tema de Google AdWords. Es un sistema muy complicado al principio, pero nosotros, durante los estudios, nuestros estudiantes pueden manejar campañas de AdWords, que a lo mejor antes una compañía asociada, a lo mejor tenía a alguien externo o que le tenía que pagar mucho y ahora tiene ese knowledge lo tienen en la empresa y lo pueden manifestar mejor ahí. Así que esos son dos ejemplos. Podríamos estar todo el día dando ejemplos, pero para este momento a lo mejor si hay más preguntas. Bueno, claro, para decirlo muy claro, para regularmente estudiar en Alemania hay que saber alemán. Pero sé que alemán es una lengua muy difícil de aprender, pero podemos llevar a cualquier level que ustedes tengan, podemos llevar al C1, al fluido, que es necesario para estudiar en Alemania. Y tenemos un sistema de cursos que es muy flexible, se puede entrar a cada momento. Si se quiere hacer 20 horas a la semana de curso de alemán, tenemos tantos cursos, podemos hacer un programa muy individualizado a cualquier nivel que usted entre. Pero más importante, por eso había dicho antes, esa escuela de lenguas es nuestra. Y junto con esa escuela de lenguas, Academia de Lenguas, hemos creado algo totalmente nuevo en Alemania. Es un nanodegree. Y le vamos a enseñar uno, especialmente, queremos presentar uno de la tecnología digital. Es un nanodegree. Es como un estudio corto de un semestre, donde por una parte aprenden alemán, en general, alemán con el foco en management, business y economía, y también, por ejemplo, palabras del sector de tecnología. Así que, en ese un semestre, ustedes no solo aprenden alemán, aprenden un alemán que necesita para una empresa asociada. Y tienen los primeros cursos que otros, los alemanes, digamos, lo hacen en los estudios, ustedes ya lo tienen. Digamos, el primer semestre ya lo tiene con ese nanodegree, porque si ya tiene esas cosas ya listas, es mucho más fácil encontrar una empresa asociada, porque, mirad, ah, el señor ya sabe de administración de sistemas, ya sabe programar Python, ya saben todo eso. Y esos cursos los ofrecemos en inglés. Es como entrar en ese sistema nuestro de educación. Y es siempre un semestre, acabamos de, hemos acabado un curso ahora, esto, ya vamos a anunciar el próximo, si a lo mejor tienen interés en eso. Y esos cursos los puede hacer completamente online. Así que los puede hacer de México, y ya aprende alemán, tecnología, y le damos como unos más beneficios que están en el próximo. Durante ese primer semestre, también le explicamos cómo funciona el mundo de educación en Alemania. Por ejemplo, cómo son caminos de bachelor y master, que es súper complicado. En Alemania hay 16.000 bachelor licenciaturas. Le explicamos qué son las diferencias, cómo entrar, y le explicamos cómo funciona la industria alemana. Que la industria alemana, algunas cosas son diferentes que en otros países. Y también, no solo le explicamos en general cómo funciona la industria, le enseñamos en un asesoramiento profesional cómo aplicar a esas empresas. Nosotros tenemos muchas empresas que ya comparamos mucho tiempo, pero usted también puede mandar una aplicación a un sitio que no conocemos y le ayudamos, porque claro, nosotros sabemos qué quieren leer las empresas, qué es lo importante, cómo tiene que estar puesto. Y entonces, cuando ya tienen ese conocimiento, organizamos también una feria virtual. Lo llamamos también en inglés o alemán un speed dating. Por ejemplo, 20 empresas y 20 estudiantes o quien quieren estudiar y van cada dos o tres minutos de una mesa a otra. Y es que no es solo mandar una aplicación a una empresa, ya es ver y conocerse, a ver si funciona. Y de esos speed datings, que Katrin también hace esos speed datings, salen muchos contratos justo ese día. Entonces, lo normal es que antes de estudiar los estudios, organizamos en una empresa una práctica de cuatro semanas. porque claro, las empresas invierten mucho dinero en la educación y normalmente quieren tener como una práctica antes. Y puede también ser hacer una práctica a una empresa y obtener un contrato con otra empresa. Eso es totalmente normal. Eso es, lo importante es ver cómo alguien se adapta a ese sistema. Sí. Bueno, yo creo que más o menos estamos en el tiempo, no hay nada, pero claro, estamos aquí para sus preguntas y muchas gracias, ha sido un placer. No estoy acostumbrado a hablar español tanto, pero me gusta mucho y gracias por todo. De mi parte, muchas gracias también. También fue un placer grande. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Así que, por favor, un montón de aplausos y corazoncitos en el chat ahí para Catherine y Guillermo. Excelente presentación. Y por si habían algunas dudas, ahora vamos a pasar a la sección, digamos, de dudas frecuentes. Y también cualquier pregunta las esperamos en el chat ahí abajo. Por favor. Gracias. Así que, bueno, voy a pasar a presentar rapidísimo una vez más. Acá con el equipo de Te Quiero hicimos una pequeña actividad de hacernos nosotras mismas todas las preguntas. Si fuéramos a ir a Alemania en este programa increíble que nos están presentando, ¿qué preguntas tendríamos? Así que se las compartimos. Catherine y Guillermo ya nos respondieron, así que les compartimos acá con ustedes. El programa inicial con el que estamos hablando, más bien hablando un poco de qué se trata, es el digital business. Pero Guillermo y Catherine ya nos comentaron que hay 2 programas en particular. Ya les vamos a estar compartiendo las ligas también en el chat, en la página de Te Quiero. así que en términos de cuál es el rango de edad que puede para aplicar, no hay límites de edad, pero menores de 18 años necesitan autorización de los padres. Así que arrancamos por ahí. ¿Qué duración tiene? Como ya comentaron en la presentación, son 3 años con opción a quedarse después. En términos de conocimientos previos que se debe tener o qué conocimiento se debe estar aprendiendo, nos comentaban también que no se requiere algún conocimiento técnico previo, aunque la empresa puede mencionar alguna preferencia por habilidades como Microsoft Office, Excel, usar Google, pero por lo general no es el caso. Por lo general, la empresa no requiere que el estudiante tenga experiencia previa técnica. Y Catherine, Guillermo, si en algún momento quieren agregar algo a las preguntas o corregirme o lo que sea, por favor, adelante. Y ahora, ¿qué onda con el idioma? Sé que Guillermo y Catherine también lo mencionaron en su presentación. Ellos operan una de las escuelas de lengua más grandes de Alemania. En este caso, la candidata debe pasar un test de nivelación y ahí le dicen qué curso tiene que hacer. El nivel oficial requerido para entrar en contrato o para entrar en este programa es el nivel C1. Así que necesitan llegar a ese nivel de alemán para poder acceder al programa, acceder a la visa, etcétera. Si la persona tiene conocimiento nulo de alemán, si no saben nada de alemán, en 7 meses en modo intensivo se puede llevar a cabo cursos de preparación por parte de IVA Dual con ellos, que tiene un costo alrededor de 300 euros al mes. Esto no lo cubre IVA Dual ni la empresa, lo tiene que cubrir la candidata, pero también está la opción de que puedan tomar cursos por su lado y prepararse y después hagan el examen de nivelación. Así que no es obligatorio pasar por IVA Dual. Pueden tomar cursos de alemán individual o con otra escuela y también nos encantaría saber si toman un curso de alemán con otra escuela, cómo fue el proceso, con quién fue, así que eso también estaría bueno que lo compartan, pero es un poco para poner en contexto qué onda con el idioma. ¿Cómo sería el proceso para ser aspirante o el proceso de selección? Así que el proceso de selección implica una aplicación inicial gratuita donde se analiza al aspirante por parte de la universidad como un tipo de servicio o de carreras. Esto es libre de costo y si lo que falta es solo el idioma, se da un marco de tiempo para que la candidata aprenda el idioma y este marco de tiempo es muy flexible también. Así que el siguiente paso sería tener una entrevista con la empresa y una vez que se hace el match con la empresa y la estudiante, la empresa solicita oficialmente a la candidata y se elabora un contrato con la estudiante, pero la universidad firma el contrato con la empresa, no es con la estudiante. Así que el contrato se vuelve universidad-empresa. En términos de apoyo económico, lo que abarca, qué es lo que puede cubrir lo que paga la empresa o el salario de la empresa, esto ahora vamos a tener una pequeña tabla en la próxima slide que les vamos a comentar un poco más. Gracias a Catherine que nos armó un poco el bosquejo y los vuelos dependen de cada empresa si las cubre o no los cubre el estudiante. Nosotros vamos a compartir al final de la presentación un formulario de registro para todas las personas interesadas que se registren y mandarles más información en relación al programa. Si en algún momento nos comentan de que no es posible cubrir el avión o que tienen alguna limitación económica, podemos hablar entre Te Quiero, el equipo y las aspirantes cómo hacer una plataforma de crowdfunding y apoyarlas en ese sentido para poder cubrir cualquier gasto que no puedan por causas extraordinarias cubrir para asistir al programa. Así que eso es algo que con Te Quiero podemos ir armando si se necesita por parte de las aspirantes. La universidad cuenta con un servicio gratuito para ayudar y asesorar a las estudiantes y dónde y cómo buscar hospedaje. Así que en términos de apoyo, gastos generales y costos de vida promedio, depende ustedes a qué aspiran y qué gastos van a tener. Una renta para un departamento con roomies o con, sí, colocatarios, por así decir, puede ir entre 264 y 450 euros por mes dependiendo de la ciudad y el confort que quiere la estudiante. Así que ahí son algunos factores a tener en cuenta. Internet, teléfono, 25 euros al mes, comida y bebidas aproximadamente 168, 170 euros al mes, deporte, tiempo libre y ropa pueden ser aproximadamente también 100 euros al mes para un costo total de aproximadamente 560 a 740, 45 euros al mes. Eso es lo que cuesta vivir allá. Sin embargo, la empresa cubre los costos de la universidad privada que son 620 euros al mes el seguro de salud y otros costos que puede ir de 105 a 155 euros por mes y los costos de transporte público que son 34 euros por mes todo esto que lo paga la empresa. El total de lo que paga la empresa son alrededor de 759 a 809 euros por mes más un salario del estudiante adicional que va entre los 250 a 450 euros al mes se puede entrar en diferentes categorías de costos en lo que va al departamento la renta las utilidades que uno consume pero de vuelta es algo que se puede llegar a ser un apoyo con la totalidad completo si ya se necesita un poco más ahí de vuelta podemos hablar la opción de crowdfunding para apoyar a las estudiantes así que esto es más o menos los costos aproximados que una persona interesada ir al programa puede tener y lo que cubre la empresa más el salario adicional así que es una súper oportunidad para tomar en consideración siguiendo con las preguntas ¿dónde me hospedaría? ¿quedaría en mí buscar el lugar? la universidad puede apoyar a las estudiantes a encontrar hospedaje y tienen diferentes recursos que pueden acceder sin embargo no hacen este trabajo por las estudiantes o sea queda en una en uno de hacer uso de estos recursos que proporciona la universidad pero no es responsabilidad de la universidad buscarles el hospedaje se cuenta con un seguro médico que pasa si uno se enferma ya por ley cualquier contrato de trabajo nos comentaban Catherine y Guillermo cualquier contrato de trabajo tiene que incluir un seguro médico así que la estudiante está completamente cubierta si algo pasa en el extranjero que eso es súper importante hay que comprobar el uso del apoyo económico tickets facturas lo que se usa no no se requiere ningún comprobante ya que es un apoyo estilo salarial así que no así que no es como una beca ¿cuánto abarca el apoyo? meses etcétera para estar con este apoyo de vuelta como comentaban el apoyo abarca la totalidad del periodo de estudio y trabajo que es de 3 años ya que termina ya que termina el proceso nos pueden quedar allá si hay una oportunidad laboral sí como nos comentaba también la presentación el objetivo final es que la estudiante se quede trabajando en la empresa sin embargo si la estudiante no desea quedarse en la empresa con la que se hizo el match cuentan con 12 meses para encontrar un nuevo empleo en Alemania y poder quedarse después de los estudios así que es una muy buena opción y también hablando de cuáles podrían ser las razones por las que se quitara este apoyo o se terminara la colaboración nos comentaban que las estudiantes están muy protegidas y aunque hay un periodo de prueba de 4 meses con la empresa si por alguna razón la empresa termina el contrato en el periodo de prueba se puede ayudar al estudiante a encontrar una nueva empresa sin embargo no hay requerimientos o cláusulas para terminación de contrato es nada más un periodo de prueba si en dado caso sí Tatiana a lo mejor una cosa que es importante claro si alguien no supera sus estudios si no va a la universidad y no escribe ningún examen la empresa va a decir no por ejemplo si falta más del 50% de sus cursos la empresa sí que se puede quitar del contrato hay claro son dos cosas la empresa paga pero es como si tú no vas al trabajo es como si tú no vas a la universidad así que es lo mismo entonces si la empresa puede decir aquí no continuamos eso es importante excelente muchísimas gracias por agregar así que bueno tomando nota es súper importante ser diligente y cumplir con la universidad también los requerimientos de la universidad y asistir a todos los cursos y hacer la mejor letra posible así que si se hacen las cosas bien no habría razón para terminar el periodo habría que ver con la empresa pero como nos comentan no hay cláusulas o requisitos en particular más allá de la diligencia que se debe presentar hacia la universidad que es extremadamente válido muchísimas gracias Gichermo si en dado caso la estudiante ya no quiere continuar se puede regresar a México habría alguna penalización si la persona no desea continuar y se quiere regresar en cualquier momento no hay penalización financiera de ningún tipo sin embargo tengan en consideración de que le están quizás sacando el espacio a alguien que sí podría haber aprovechado esta oportunidad y haremos todo un seguimiento y un proceso de selección basado en personas que realmente estén comprometidas a quedarse allá en la totalidad del programa así que si finaliza todo bien se me entrega un comprobante de que estuve allá un diploma algo sí la estudiante recibirá doble certificación tanto por la empresa y por parte de la universidad nos comentaban también que por ley la empresa debe entregar una carta de recomendación positiva a la estudiante sin importar su rendimiento o sea van a recibir una carta de recomendación y la certificación por parte de la universidad así que sí van a tener entregas de comprobante por ambas partes y cómo funciona la visa también una pregunta muy importante de la visa se ocupa la universidad y es un proceso relativamente fácil antes de empezar los estudios se garantiza la visa al estudiante así que se manda la carta por parte de la universidad y de la empresa se manda el documento de la embajada a la embajada de Alemania perdón y se saca la visa de forma fácil pero para esto es necesario y absolutamente necesario tener el certificado de lengua o nivel C1 de alemán así que necesitan nivel de C1 en alemán para poder acceder al match con la empresa y a la visa a lo mejor aquí también una pequeña una pequeña adición disculpa depende nosotros normalmente mandamos las cartas al aplicante de la empresa y de la IVA y con eso no es ningún problema acceder directo al visado si tenemos un grupo que junto va a venir nosotros hablamos con la embajada pero si es una persona individual ella misma tiene que hacer una cita allí y normalmente es posible también si el C1 no está terminado si por ejemplo están en un curso de lengua con los otros están en B2 o algo escribimos otra carta que nosotros creemos que va a terminar hasta este día y también sin C1 ya se puede venir y terminar excelente muchísimas gracias por la información estaremos actualizando acá esta respuesta así que todavía mejor genial no hay excusa sí no hay excusa para no ponerse a aprender alemán si es que todavía no saben alemán y aplicar al programa así que genial muchísimas gracias con esto cubrimos las preguntas frecuentes digamos que surgieron en lo que aprendíamos de este programa ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas por parte de las personas que están viendo no sé si hay alguna pregunta en particular estoy viendo voy a estar revisando el chat pero cualquier pregunta por favor escribirla ahí y sin más muchísimas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias